Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se va a investigar el asunto de Manuel Barlet Díaz. Sí, sobre el reportaje que sacó Carlos Loret de Mola, el mismo que miente como respira. No, no, no se trata de justificar a Manuel Barlet, al director de la Comisión Federal de Electricidad, no se trata de a priori decir que no es cierto, no, se trata de que se haga la indagatoria, solo puntualizar algunos aspectos, ya salió Denise Dreser a burlarse, ya salió Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública a decir, bueno, es que una cosa es cuando él llega como funcionario a la cuarta transformación, entonces habría que ir contra Alfonso Romo, que es un empresario de mucho billete, habría que cuestionar a Olga Sánchez Cordero, todo esto en el marco de lo que llamó el propio Manuel Barlet Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, periodismo banal. Las declaraciones están hechas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema, el espaldarazo que tanto festinan los medios, comentó Cachayoteros, que selectiva la justicia en tanto salen a defender a Rosario Robles Berlanga, de que el debido proceso se debe cuidar, de que la presunción de inocencia se debe cuidar, de que no deben tenerla en la cárcel, de que no debe caer en la cárcel Emilio Lozoya Austin, es decir, selectivo el tema periodístico. Esto indica solo una cosa, los intereses de Claudio X González y su grupo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad están con todo. De otra forma, yo no podría entender cómo el cómo aparece Denise Dresser inmediatamente a cuestionar, que por cierto, ya le recordaron en algún espacio que es amiga, amiga de Emilio Zabadúa, uno de los pues principales operadores de Rosario Robles, del círculo cercano, junto con Ramón Sosamontes Herrera Moro, de los que confabularon la estafa maestra. Y de eso se queda calladita, calladita. Todos coludos o todos Ramones, Loret debe tener muy buenas fuentes. Se dio cuenta de la estafa maestra y se quedó calladito. Las insanas memorias de un reportero se quedaron calladitos cuando la Casa Blanca. Pero ahora como Manuel Barlet es parte de la 4T, de la cuarta transformación, hay que pegarle. Hay que golpetearlo, aunque sea mentiras. Porque una cosa es que Manuel Barlet tenga propiedades, y otra cosa es que la familia las tenga. O qué, como le diría la misma, aquí tengo el tuit de Irma Eredira Sandoval, ten cuidado, Denise Dresser, porque muchos de tus amigos viven en Polanco o en Las Lomas, se te van a enojar. Esto es el tema a tratar en esta ocasión. Está interesante porque eso de ser selectivos en el aspecto de aplicar el trabajo periodístico, bueno, sabemos que mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González, por supuesto, tiene una larga lista de personas a las que va a estar tiroteando. A Loret, pues ni modo, sangra por la herida, se cuestiona su trabajo, claro, se puede cuestionar ahora, antes era incuestionable. El niño mimado de Televisa, se le acabó el corrido, se encabronó, y sale contra todo lo que se mueva de la cuatro T. Vamos a desmenuzar esta información, sí, la invito, dele like al video, difúndalo, suscríbase, hace mi canal cincuenta y cuatro, y puche la campanita para que le llegue la información. Vamos, vamos a los hechos. Hoy, sí, hoy fue en la mañana, AMLO dice que reportaje de Loret contra Manuel Barlet solo busca afectar políticamente, eso es evidente. Le tengo confianza, aseguró el presidente sobre el titular de la Comisión Federal de Electricidad, aún así dijo que se deberá investigar la acusación, como es debido. Manuel Barlet parece contar con el respaldo contundente de la cuatro T. Primero fue la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval, quien mostró su respaldo, y ahora esta mañana, el viernes, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, lo confirmó, le tengo total confianza. Apenas unos días después de la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa, y tras ese celebrado encuentro en Palacio Nacional, entre los empresarios y el gobierno nacional, para anunciar que se había llegado a un acuerdo por los gasoductos, el periodista, pues no es una bomba, hombre, es 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 un una información que manejó Loret, que Barlet cuenta con veintitrés propiedades inmobiliarias por más de ochocientos millones de pesos, lo cual no fue considerado en su declaración tres de tres. Esta mañana, López Obrador fue cuestionado si se investiga el caso. El cuestionamiento surge luego de las declaraciones de Sandoval Ballesteros, quien defendió que la información está fuera de contexto. ¿Qué es estar fuera de contexto? Es decir, fuera de cuando Manuel Barlet es nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad. El mandatario federal dijo que tendrá que investigarse, aunque agregó, estoy seguro que el licenciado Barlet va a informar. Y no dejó, no dejó sin desacreditar la investigación de Loret de Mola en su conferencia matutina. Son de estos reportajes que se hacen con propósitos de afectar políticamente, recordando a sus adversarios conservadores. Son quienes están sacando estas cosas, los mismos que están inconformes por los cambios que se están llevando a cabo. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación de informar y lo van a hacer seguramente los funcionarios, aseguró a López Obrador. Ayer la titular de la función pública también reconoció que debía revisar, no obstante, dijo lo que están sacando fuera del contexto el señor Loret de Mola. Son cuestiones cuando él no era funcionario público. Horas más tarde la volvió a defender derivado de un enfrentamiento que sostuvo en redes sociales con la politóloga Denise Dresser, panista de ella, ahorita le digo por qué, y aquí tengo los datos. Quien en su cuenta de Twitter hizo un comentario sarcástico, es decir, al decir que la funcionaria era descrita como impecable. Sin embargo, defiende a Barlet por comprar propiedades cuando no era funcionario. La funcionaria devolvió el dardo a Dresser por el mismo medio y en el mismo tono burrón. Tú, como nadie, sabes que no todo el que tiene es malvado. Y ya es pecado vivir en las domas de Polanco, se te van a enojar tus amigos, y aquí están los tweeters, y aquí los tengo a la mano. Aquí tiene a Denise Dresser, sí, amiga del pan, amiga de Margarita, amiga de los panistas de toda la vida. Y aquí le recuerdan a Denise Dresser algo que no le agrada, seguramente no le agrada. ...parte de este operativo. Tu amigo Emilio Sebadua, era amigo tuyo. Bueno, no sé si era tu amigo, lo conocías. Lo conocía, de este operativo. Tu amigo Emilio Sebadua, era amigo tuyo. Bueno, no sé si era tu amigo, lo conocías. Lo conocía, parte de este operativo. Tu amigo Emilio Sebadua, era amigo tuyo. Bueno, no sé si era tu amigo, lo conocías. Lo conocía, parte de este operativo. Tu amigo Emilio Sebadua, era amigo tuyo. Bueno, y Emilio Sebadua, es otro de los cercanos a Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión, cómo la han defendido, cómo han cuidado que el debido proceso, que la, el amparo que le negaron a Ramón Sosamonte Serrero Moro, cercano a Chayo Robles. Emilio Sebadua, otro del círculo rojo de Rosario Robles Berlanga, cómo la cuidan, cómo le, cómo le, cómo, cómo hasta dicen, bueno, no era tu amigo, ¿verdad? Solamente era conocido. Sí, era conocido. Ay, Denise, por favor. Esto se da en el marco, en el contexto del tema que le digo. Y aquí está lo que dijo Manuel Barlet. Déjeme, le llevo a esta información. Estas fueron las declaraciones de Manuel Barlet Díaz al respecto. Rechaza versión de Lorente Mola sobre su patrimonio. En sus redes sociales, el titular de la Comisión Federal de Electricidad desvirtuó, desestimó y calificó de periodismo banal los datos que el columnista del Universal ventiló su fortuna. Ante los señalamientos de Carlos Lorente Mola, el columnista del Universal, virtió en su contra Manuel Barlet, director de la CFE, rechazó categóricamente la información que se presentó en el reportaje Barlet Bienes Raíces. Mediante una publicación en su cuenta personal de Twitter, el titular de la CFE desestimó y calificó de periodismo banal. Los datos presentados en el programa de radio que preside Carlos Lorente en W Radio y en su columna en este diario, donde se ampliaron los detalles sobre la fortuna de su funcionario. Carlos Lorente y su reportera Arely Quintero han montado un sainete en radio con mentiras y afirmaciones que rechazo categóricamente. Es periodismo banal. Escribió el funcionario sin presentar ninguna prueba. Bueno, es que tampoco se trata de presentar las pruebas, eso sería ante la función pública y hasta donde yo conozco los medios de comunicación no son un ministerio público. Esta mañana en su columna historias de reportero, el colaborador de este medio, el gran diario de México, el patrimonio de Barlet no corresponde a su declaración patrimonial, pues a pesar de hacer de conocimiento público, que su fortuna asciende a cincuenta y un millones de pesos, el trabajo periodístico de Arely Quintero dio cuenta que en realidad es de más de ochocientos millones de pesos. De esta manera, utilizando a su hijo como propietario de inmuebles, así como de su pareja Julia Abdala, Manuel Barlet pudo ocultar sus más de veinte propiedades inmobiliarias en las colonias más opulentas del Valle de México, como son las Lomas, Polanco, Tecamalchalco, la Roma, y Paseo de la Reforma. Perfecto, hasta ahí. Bueno, a ver, ¿qué más tengo aquí? Pues a Denis Dresser, que hace de la suya, hace lo que tiene que hacer, es de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, está al servicio de Claudia Quince González, esto está esto está muy muy circulado. Era amigo tuyo. Es parte del oficial mayor, sí, fue de oficial mayor Zabadúa, Emilio Zabadúa, fue oficial mayor de Rosario Robles en Sedatu y en Cedesol, y la reacción de Dresser es, pues sabes que es mi amiga. Tu amigo Emilio Zabadúa, era amigo tuyo. Bueno, no sé si era tu amigo. Lo conocía. Lo conocía. Bueno, pues, lo conocía solamente, y pues la Dresser sale a ladrar y salen los bots a decir de todo y contra todo. Ok, ahora vamos a los hechos, ¿eh? No, no, no es que me quiera zafar de esto porque no tengo por qué hacerlo. Solo precisar, ¿por qué no dijeron nada cuando la Casa Blanca? Estuvo muy movilizado el término mediático, pero fue, no de linchamiento, fue de apapacho. Hoy protegen los medios, estos mismos medios, estos mismos reporteros, porque Carlos Loret debe saber cuántas propiedades tiene Enrique Peña Nieto. ¿Usted lo sabe? No, ¿verdad? Ni yo. Muchos no lo sabemos. A pesar de que hemos indagado, hay muchos actos de corrupción. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué Loret calla? ¿Por qué la Loreta calla? ¿Por qué saca lo que consideran algunos medios una bomba? No es nada extraordinario. Vamos a ver cuánto dinero ha ganado Manuel Barlet desde que está en la cuarta transformación a la fecha. Sus bienes antes del gobierno actual de la cuarta transformación, ¿qué tienen que ver con esto? A mí me interesaría, y voy a buscar un reportaje, voy a hacer un reportaje para ver los bienes, aunque son del dominio público, de Enrique Peña Nieto, de Calderón, y de Vicente Fox, al menos, porque si me voy a Cedillo y me voy a Salinas, estos fueron los que formaron estos chamacos como, digo, ni tan chamaca, la Loreta, loca, enardecida, ardida, pues se lanza ahora contra un integrante de la cuarta transformación. Sabe que puede mover el avispero, ¿hasta qué punto puede pegarle a Manuel Barlet a la cuarta transformación? Porque el tiro no va sobre Manuel Barlet directamente. El tiro es contra Andrés Manuel. De fondo, no logran superar que ya no les va a caer billete, que ya no hay chayote, que eso es cosa del pasado. Pero sacan sus reportajes, me parece bien, es su trabajo periodístico, pero también la otra parte tiene derecho a defenderse. Yo quisiera saber cuántas propiedades tiene Rosario Robles, los jacalitos acá en Torreón, ¿eh? Son residencias que cuestan mínimo cien millones de pesos. La casa del chinito este de Jane Ligon se queda chica, que aún hay... ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo no lo ventilan? Ah, es que ellos son del prianato. Ah, entonces hablamos de mugrosos polcos. Atorón a los polcos. Sí, una buena atorada a estos prianistas que trabajan en los medios de comunicación. Tiene power económico Claudio X González, lo que no tiene es vergüenza ni calidad moral. Que la sociedad civil, que el pueblo de México juzgue, y creo que se va a ejercer la libertad plena. Usted tendrá la mejor opción y decisión, pero Loret se quedó callado con todo lo de Peña, con todo lo de, al menos Calderón, y Peña, y hasta Fox, y me voy un poco más allá, y nunca dijo nada. En la niña vianamada del prianato, ahora sí hace berrinches, y las historias de un reportero. Yo tengo muchas que contarle, Loreta. Bien, amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM, canal cincuenta y cuatro, su canal. ¿Con quién? Con su amigo el Chairo, Albino Córdoba. Las espero y los espero en la próxima emisión. Por favor, no me vayan a fallar. Saben que son ustedes mis invitadas e invitados especiales. Nos vemos.